...con nosotros, ha estado en diferentes parroquias, nos ha apoyado en estos días, ha traído la palabra de Dios, ha evangelizado a través de su música y entonces Él ahorita nos va a introducir a esa presencia del Señor. Yo les pido que hagamos nosotros una oración, todos unidos, una oración por Él para seguirlo encomendando al Padre. Señor Dios nuestro y misericordioso, Padre Santo, Padre amado, en estos momentos yo te presento a tu Hijo. Tú ya lo conoces, Padre, tú ya sabes quién es, lo que hace, Padre bueno. Yo solo te pido, mi Señor, que sigas derramando tu Santo Espíritu sobre Él, que lo unjas, mi Señor, desde la cabeza hasta los pies, Padre Santo. Que todo lo que Él hable, que todo lo que Él alabe, mi Señor, sea para tu honra, para tu gloria y que sean palabras tuyas, mi Señor. Llénalo, síguelo llenando de ese amor por ti, Padre Santo. Bendice su familia, bendice su ministerio, mi Señor. Bendice sus pasos a donde quiera que vaya, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de Mamita María. Amén. Y démosle un fuerte aplauso al Señor, a Dios nuestro Señor, que te merece toda la honra y la alabanza. Y pues los dejo con el hermano Freddy Espinal. Gloria a Dios, ¿cuántos han venido a alabar al Señor en esta noche? No, no, ese hombre está muy pobre. Vamos a ver, ¿cuántos vinieron a alabar al Señor en esta noche? Pues levántale el aplauso al Señor más fuerte, que se escuche en el cielo, bendito sea Dios. Dele, denle el aplauso al Señor, arriba, 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 al que se merece toda la honra, todo el poder. Bendito sea Dios, en esta noche te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor Jesús. Vamos a cantar todo, bendito sea Dios. Esta noche hemos venido a gozarnos, ¿amén? ¿Cuántos han venido a gozarse en esta noche? Bendito sea Dios, vamos a cantar en esta noche entonces, bendito sea Jesús. Bendito sea Dios, 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 bend Esta noche nos vamos a gozar, yo pienso que pasaré Esta noche nos vamos a gozar, yo pienso que pasaré Llamaré a pasar el piquito santo para que el tiempo se ponga a fuego Llamaré a pasar el piquito santo para que el tiempo se ponga a fuego Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar ¡Viva! 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 Esta noche nos vamos a gozar, porque somos en la salida Esta noche nos vamos a gozar, porque somos en la salida Y alabaremos al Espíritu Santo, para que esto se ponga bueno Y alabaremos al Espíritu Santo, para que esto se ponga bueno Si nos vamos a gozar, si nos vamos a gozar Si nos vamos a gozar, si nos vamos a gozar Y con la mano arriba Si tú ya la ves se goza, si tú ya la ves se goza Si tú ya la ves se goza, si tú ya la ves Si tú ya la ves se goza, si tú ya la ves se goza Si tú ya la ves se goza, si tú ya la ves Con la mano arriba, yo quiero ver esa pulga con la mano arriba Con la mano derecha arriba Allá atrás, con la mano derecha arriba Y yo quiero ver que se deja mover la pinta Con la mano derecha arriba Cuanta la mente ¡Vamos a acostar, nos vamos a acostar, nos vamos a acostar! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡A la mano que vive! ¡Para alabar a Dios, para alabar a Dios! ¡Y un grito de júbilo a su nombre! Bendito sea Dios, sé que vinieron a acostarse con el Señor Y en esta noche vamos a tener un momento de alabanza De mensaje de Dios brevemente Y vamos a tener también la exposición del Santísimo en este lugar ¿Cuánto quieren seguirse gozando en la presencia del Señor en esta noche? A ver, si Amén está muy pobre, ¿quién dice Amén? Dígale a ese hermanito que está a su lado Y el hermano, bienvenido a alabar a Dios Dígale bienvenido a alabar y glorificar a Dios en esta noche Bendito sea Señor Levántenle el aplauso al Señor bien fuerte Fuerte, fuerte el aplauso para Jesús Ahora levante sus manos Levante sus manos, bien arriba, bien arriba, bien arriba Así, gloria a Dios Ahora dígale a ese hermano que está a su lado Dígale hermano 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 Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Dígale 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 lo más fuerte Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Ahora vamos a cantar los ritmos merengue Bendito sea Dios Vamos a cantarlo bendito sea Dios Arriba, 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 arriba ¡A la balé, a la balé! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A el santo! Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Es un titeño t'aliberato Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Los efemos de tan santo, esos trintos te alivian Los efemos de tan santo, esos trintos te alivian ¿Quién vive? ¿Quién vive? A la mano que vive, con la mano arriba Yo soy testigo del poder y la grandeza del niño Yo soy testigo del poder y la grandeza del niño Porque transformó tu vida, los trintos te alivian Porque transformó tu vida, los trintos te alivian Lo que está pasando en fiesta y lecian Para ti, lo que está pasando en fiesta y lecian Para ti, los efemos de tan santo, esos trintos te alivian Los efemos de tan santo, esos trintos te alivian Lo que está pasando en fiesta y lecian Para ti, los efemos de tan santo, esos trintos te alivian Con la palma, con la palma. Con la palma, con la palma, con la palma. Con la palma, con la palma, con la palma. Con la palma, con la palma, con la palma. Con la palma, con la palma, con la palma. Con la palma, con la palma, con la palma. Con la palma, con la palma. Con la palma, con la palma, con la palma. Una noche muy especial, hermano. Una noche programada para alabar y adorar la presencia de Dios. Por eso en esta noche te voy a invitar, bendito sea Dios, que cante este canto conmigo, que dice así, bendito sea Dios. Alta tus manos al cielo y vamos a cantar a ritmo mexicano Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Yo tengo paz y gozo en mi corazón Él me liberó, me liberó Esto rompió las cadenas, Él me liberó Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo es el pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Yo tengo paz y gozo, vive conmigo bien fuerte Yo tengo paz y gozo en mi corazón Yo tengo paz y gozo en mi corazón Él me liberó, me liberó Esto rompió las cadenas Él me liberó ¿Cómo dice? Me liberó Me liberó Esto rompió las cadenas Él me liberó Me liberó Me liberó Yo tengo paz y gozo en mi corazón Él me liberó Dale aplauso al Señor ¿Cuántos se sienten liberados en esta noche? Estamos alabando al Señor Así que nos sentimos Nos sentimos liberados en el nombre poderoso de Jesús Vamos a cantar aquí esta parte que dice A ver, dale un aplauso al Señor Dale un aplauso muy fuerte Gloria a Dios Dale ese aplauso bien pero bien fuerte Vamos a cantar Alza su puño arriba Levanta su puño arriba Gloria a Dios Con el puño así Ahora diga conmigo Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva el rey Lo cantamos así Llevan, que viva, que viva, que viva el rey Que viva, que viva, que viva el rey Este favor Que viva el Cristóo Que viva el Cristóo Que viva el Cristóo Que viva el Rey Que viva el Cristóo Que viva el Cristóo Que viva el Rey Agregúntelas y yo conmigo Para nada más lezaré Agregúntelas y yo conmigo Para nada más lezaré Cuando un poco de miedo En cuantos Always Cuando trito en mi novia, jamás me voy a quedar Saremos levantados con poder, saremos levantados con poder Para la nueva que nos salen Saremos levantados con poder, saremos levantados con poder Para la nueva que nos salen Saremos levantados con poder, saremos levantados con poder Para la nueva que nos salen Y ese coro ¡Que viva Cristo! Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el entrego Que viva, viva, viva Que viva, viva Cristo Que viva, viva Cristo Que viva, viva Que viva, viva ¡Arriba, viva, viva! Yo soy tu vaso Señor Haz de mí lo que quiera, yo soy tu vaso Señor Haz de mí lo que quiera, aunque no me lo quiera Porque tú eres el cuerpo de Dios Aunque no me lo quiera, porque tú eres el cuerpo de Dios Señor, Señor, Espíritu del poder Señor, Señor, Espíritu del poder Señor, no me lo quiera, porque tú eres el cuerpo de Dios Adoraré y glorificarte, como da mi corazón Señor, Señor, Espíritu del poder De otra manera que yo no me lo quiera Adoraré y glorificarte, como da mi corazón ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Con los pulpos arriba! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Dios! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Dios! ¡En mi corazón hay banderas de amor! ¡Banderas de amor, banderas de amor! ¡En mi corazón hay banderas de amor! ¡Porque Cristo ya vive! ¡Levanta tus banderas! ¡Hasta las más arriba! ¡Que todos ven! ¡Que todos ven! ¡Que todos ven! ¡Hasta las más arriba! ¡Que todos ven! ¡Que Cristo ya vive en mi! ¡Que viva, que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Estamos de fiesta con Jesús ¿Cómo dice? Al cielo queremos ir Estamos unidos en la mesa Y es Cristo quien va a seguir Poder ser nuestro Dios 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 ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que 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 viva Cristo! ¡Que rima, que rima, Cristo! ¡Que rima, que rima! ¡Que rima, que rima, que rima, que rima! Tenemos que abrirnos a recibir el poder de Dios, puesto que cuando recibimos el poder de Dios, se transforma todo en nuestras vidas y somos personas nuevas. ¡Amén! Así que levántale el aplauso al Señor y vamos a cantar este canto que es de bendición para el Señor, bendito sea Dios y para todo un pueblo de Dios. Bendito sea Jesús. Levanto mis manos al cielo para lavarte Abro mi corazón para ensalzarte Y que toda la gloria sea dada solo a Él Levanto mis manos al cielo para lavarte Abro mi corazón para ensalzarte Abro mi corazón para ensalzarte A Él sea la gloria Ponte de pie si tú quieres Él sea la gloria Alta tus manos al cielo y ponte de pie Que toda la gloria Que toda la gloria Que toda la gloria sea dada solo a Él A Él sea la gloria Que toda la gloria Que toda la gloria Que toda la gloria sea dada solo a Él Cántala conmigo Levanto mis manos al cielo para lavarte Abro mi corazón para ensalzarte Abro mi corazón para ensalzarte Abro mi corazón para ensalzarte Y que toda la gloria Que toda la gloria sea dada solo a Él Y que toda la gloria sea dada solo a Él A Él sea la gloria ¿Cómo dice? A Él Que toda la gloria sea dada solo a Él Que toda la gloria sea vada solo a Él. Díselo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Que toda la gloria sea vada solo a Él. Cuando levantamos nuestras manos para alabar a Dios suceden cosas grandes. Suceden cosas poderosas, bendito sea Dios. Toda la gloria, toda la alabanza sea para Ti, Señor Jesús. En esta noche te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Cuando levanto mis manos en la intimidad. Y envuelto en su presencia, yo puedo alabar. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Que toda la gloria sea vada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Que toda la gloria sea vada solo a Él. Solo a Él, que toda la gloria sea vada solo a Él. Solo a Él. Que toda la gloria, a Él sea la gloria. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, abrázame ahora, te quiero sentir. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, con tu gran amor. El Espíritu de Dios, derrama sobre mí, tu preciosa función. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, abrázame ahora, te quiero sentir. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, con tu gran amor. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, tu preciosa función. El Espíritu de Dios, ven sobre mí. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti. El Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. que me ha pasado en esta vida estoy seguro que no habrá más despedidas que seré fiel a tus promesas o el ciego alguien que ha perdonado todos mis errores y mi corazón de piedra ha vuelto carne y ha lavado mis pecados con su sangre pues ciego alguien transformando toda mi vida con su inmenso amor se apoderó de mí y me enseñaba a levantarme en mis caídas llegó alguien eso 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 llegan a nuestras vidas para para bien para formarnos para seguir adelante para cambiar nuestras cosas malas por cosas buenas esos días ya no recuerdo ahora teniendo a mi lado he sepultado he sepultado el hombre viejo en mi pasado hoy hoy puedo sonreír su gloria me ha alcanzado encontrarte a ti es lo mejor que me ha pasado en esta vida estoy seguro que no habrá más despedidas porque eres fiel a tus promesas pues ciego alguien que ha perdonado todos mis errores y mi corazón de piedra ha vuelto carne y ha lavado mis pecados con su sangre me ciego alguien transformando toda mi vida con su inmenso amor se apoderó de mí y me ha enseñado a levantarme en mis caídas llego alguien llego alguien quien vive siéntate bendito sea Dios cuando Jesús entra en nuestras vidas y nosotros permitimos que Jesús llegue a nuestras vidas con el corazón abierto nosotros después no sabemos cómo sacarlo ¿verdad que no? ¿amén? cuando tenemos ese encuentro con Dios cuando sabemos que nos hemos encontrado con alguien que lo hemos estado buscando por mucho tiempo y ese alguien entra en nuestras vidas es difícil sacarlo y más cuando es Jesús cuando te encuentras con Jesús hermano hasta ahí llega todo cuando te encuentras con Jesús ahí tu vida empieza a cambiar y todo lo mal que tú hacías empieza a convertirlo en bueno para glorificar y alabar la presencia de Dios amén así es esa es mi vida bendito sea Dios hace unos años tuve un encuentro con Jesús y le cuento y le cuento que para escaparme se me ha hecho difícil de sus brazos haberme encontrado con Jesús ha sido una tarea el cual yo esperaba yo era cantante de música secular música popular y cada vez que salía a diferentes actividades en mi país República Dominicana pues sentía que un vacío inmenso había en mi corazón y por más que yo saboreara cosas que me ofrecían las calles pues yo tenía ese vacío inmenso en mi corazón de que algo me faltaba bendito Dios algo me falta que debo llenar pero con que lo voy a llenar si no encuentro la manera hasta que un día hermano me hicieron la invitación a un retiro y en ese retiro bendito sea Dios en ese retiro fue donde yo pude encontrarme con Jesús el hermano que a mi me había dicho que fuera a vivir ese retiro que iba a vivir una experiencia que yo no había vivido en ningún momento y yo me digan rápidamente bueno yo he vivido mucha experiencia en este mundo déjame ver que experiencia voy a vivir en aquel retiro que me dice este hermano pues me fui para si quieren pueden acceder las luces hasta que yo termine este testimonio para que bendito sea Dios y ahorita seguimos con las luces de él gloria a Dios pues yo le digo hermano yo me voy para el retiro bendito sea Dios cuando tengo tres días en el retiro no he sentido nada ni he vivido ninguna experiencia que me ha dicho ese hermano y me siento un poquito angustiado porque me siento como engañado verdad que si el hermano me había prometido que yo iba a vivir una experiencia que no había vivido en el mundo que la iba a vivir en aquel lugar y eran tres días mas yo no había sentido nada pues llega el cuarto no llega el tercer día llevamos dos días llega el tercer día hermano sábado en la tarde nosotros llegamos allí un jueves viernes y sábado en la tarde y yo estoy buscando un teléfono celular para llamar a ese amigo mío y decirle dos o tres cosas porque él me había mentido pero cuando vamos a uno de estos retiros nos quitan el celular para solamente tener comunicación con Dios amén cuánto han vivido retiros aquí levanten sus manos a veces tenemos que dejar el celular para no estar en comunicación con nadie sino con Dios solamente pues eso pasaba conmigo yo estaba buscando ese celular para hablarle a ese amigo mío bendito sea Dios y decirle sus dos verdades como decimos en República Dominicana porque me había engañado yo no había vivido ninguna experiencia en aquel lugar pero sucede que el sábado en la tarde bendito sea Dios eran aproximadamente a las cinco de la tarde estábamos todos los jóvenes en el cuarto cada quien en su habitación de repente viene el que parece ser coordinador y dice bueno ponga para las siete de la noche en la noche póngase bien bonito porque tenemos la fiesta más hermosa que ustedes han visto y yo venlo aquí ahora sí y yo me preparé bien bonito porque teníamos una fiesta en la noche pues nos preparamos éramos como setenta los que estábamos en el retiro yo dije bueno entonces esta noche es que yo me voy a dar cuenta de la experiencia que voy a vivir aquí que mi hermano me había dicho y esta yo me puse mi mejor ropa me puse mi mejor perfume pues teníamos un party bueno en la noche bendito Dios bien preparadito todos nos preparamos cuando todos vamos rumbo una parte un hall así como este y nos ponen una venda en la cabeza para que no vemos donde nosotros vamos pues cuando vamos parece que van entrando los demás que iban adelante iban entrando al lugar y yo siento que aquellas personas que van entrando delante de mi empiezan a llorar yo me asusto y yo digo pero ven acá que será lo que le están haciendo allá adentro que según van entrando van llorando yo estaba un poquito ya por quitarme mi venda verdad que si porque la curiosidad siempre vive en cada uno de nosotros cuando yo soy como el número 10 de la fila que somos como 70 personas van entrando los demás cada quien con su su venda amarrada aquí que tienen los ojos para que no vieran nada y yo siento que están llorando cuando van dos o tres delante de mi yo siento que esas personas cuando entran como a un club así como este empiezan a llorar también bendito sea Dios y yo digo pero ven acá será que le están dando un golpe o será que será lo que pasa bendito Dios cuando llegó el momento de yo entrar me quiten la venda y yo miro eso casi 70 jóvenes personas adultos y jóvenes que están de rodilla frente al santísimo expuesto aquí en una custodia aquí bendito sea Dios que es lo que vamos a tener ahorita allí estaba aquel gran espectáculo con unas cortinas blancas unas luces azules y de colores una preciosidad y yo entré a aquel lugar y cuando veo aquella custodia como de este alto donde está Jesús sacramentado bendito sea Dios y estoy viendo el por qué los jóvenes al entrar al ver ese espectáculo que yo estoy viendo también están llorando todos estaban de rodilla hermano con los brazos abiertos llorando de la presencia del Espíritu Santo en aquel lugar bendito sea Dios llegó un momento donde yo donde yo caí de rodilla y empecé a llorar un deseo de llorar al ver toda esa belleza al ver ese espectáculo tan bonito del cual me habían hablado yo había vivido muchos espectáculos en el mundo cuando cantaba afuera pero como ese espectáculo yo no había visto era alto muy hermoso hermano era una custodia expuesta de este tamaño así luces de colores cortinas hermosas ahí estaba Jesús y un servidor viene con sus manos levantadas para orarme yo cierro mis ojos para que él me ore cuando yo cierro mis ojos me abrazo y yo siento que una mano ha descendido aquí en mi cabeza que una mano suave ha descendido aquí en mi cabeza y yo me digo pero es ok es el es el servidor que ya está orando por mí pero entra en mí la curiosidad como somos nosotros de curioso de ver quien está imponiendo las manos en mi cabeza hermano para sorpresa mía allí había una presencia del señor en aquel lugar yo me sentía abrazado como en una nube que una nube me estaba abrazando y que una mano estaba puesta en mi cabeza orando por mí y yo por curiosidad abro mis ojos para ver cual servidor está imponiendo sus manos en mí cuando miro a este lado no había nadie cuando miro a este lado no había nadie y la mano seguía expuesta en mi cabeza y cuando miro hacia arriba tampoco había nadie y la mano seguía expuesta en mi cabeza bendito sea Dios yo recuerdo que yo caí en descanso espiritual en ese momento al saber que estaba sintiendo el toque de la presencia de Dios en esa noche y esa era la presencia que hablaba aquel amigo mío que me había enviado a hacer el tiro yo caí en descanso espiritual duré unos 20 o 25 minutos entonces me paré reconociendo lo que Dios había hecho en mi vida y hace 18 años que sigo alabando y glorificando la presencia de Dios hermano mío eso es encontrarte con Dios eso es vivir una experiencia que tú no has vivido yo le invito a cada uno de ustedes que están aquí que vinieron a este concierto y a esta adoración que vamos a tener ahorita aquí en el Santísimo a que tengan esta experiencia tengan este encuentro con Jesús para que ustedes vean que giro da nuestras vidas bendito sea Dios esto sucedió en el año 2000 hermano por esa conversión mía hoy en día ya somos 10 hermanos de padre y madre que estamos a los pies del Señor hoy tenemos una familia bendecida 10 hermanos 10 esposas tenemos nuestros hijos aquí en Nueva York todos mis padres y mi madre y mi papá celebraron los 50 años de boda hace unos 4 años 3 años y todo es una gran bendición hermano después de mi llegaron nosotros hermano a conocer de Dios a entrar al redil del Señor y hoy en día somos muchos hermanos somos 10 hermanos a los pies del Señor tenemos un grupo de oración los martes en Nueva York donde alabamos y glorificamos la presencia de Dios todos los martes así que yo te invito a que tú puedas tener ese encuentro con Dios a que tú puedas tener vivir esa experiencia de un Dios vivo que nos ama y quiere transformar nuestras vidas hermano no podemos ya andar por las calles como son tenemos que conocer tenemos que conocer más allá no estar en la superficie estar en nadar en lo más profundo de las aguas para conocer del sabor de Dios que nos ofrece a nosotros hoy el pueblo perece porque no conoce de Dios porque no quiere conocer tenemos todas las cosas para conocer de Dios hermano tenemos el internet tenemos los libros tenemos la palabra de Dios tenemos muchas actividades apostólicas para que un pueblo de Dios se nutra se nutra de la palabra y el mensaje de Dios hoy tenemos una lucha continua con nosotros mismos con nuestros familiares estamos perdiendo quizás nuestros hijos por no practicarle lo que se llama el amor en nuestros hogares yo hablo mucho del amor porque vengo del seno de una familia que cree en el amor y por eso hoy en día nosotros somos una familia muy bendecida yo coordino el ministerio bajo sus alas en las redes sociales hay un grupo que se llama Freddy Espinal bajo sus alas ahí hay unos siete mil seguidores que ponemos a orar en el nombre de Jesús porque cualquier inquietud que tenemos y el Señor ha hecho grandes cosas a través a través de estar unidos en oración bendito sea Dios yo soy dominicano fui misionero en República Dominicana por más de diez años ahora vivo aquí en Nueva York por más de siete años y aquí soy misionero estamos llevando la palabra de Dios a través de la música y la predicación a diferentes partes del mundo a diferentes partes del mundo estamos llevándole la palabra de Dios a esas personas hermanos que tanto necesitan escuchar palabra de Dios y nosotros estamos llamados ustedes que han venido en esta noche a este concierto están llamados a llevar la palabra de Dios y tú dirás pero no hombre es que yo trabajo yo no puedo llevar la palabra de Dios si puedes llevar la palabra de Dios hermano tú puedes hablarle al vecino de la palabra de Dios tú puedes hablarle a tus hijos de la palabra de Dios tú puedes hablarle a cualquiera en la calle de la palabra de Dios y eso es evangelizar estamos llamados a ser santos a llevar el evangelio por todas partes hasta los confines de la tierra hay que llevar el evangelio por eso yo decidí hace muchos años hace casi 18 años servir al Señor y he tenido muchas dificultades para servir hermano este camino no es fácil pero no es difícil no imposible he tenido he tenido que salir de una parte donde no he podido estar o seguir ahí he tenido que apartar cosas que no me dejan crecer espiritualmente y con gran dolor de mi alma he tenido que apartarla y por eso hoy en día durante todos estos años aún estamos de pie alabando y glorificando la presencia de Dios dale un aplauso al Señor aplausos 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 estamos llamados yo te invito en esta noche en esta noche tan especial donde hemos venido a alabar a glorificar la presencia de Dios en esta noche estamos llamados a poner en práctica el mensaje de Dios a poner en práctica el mensaje de Dios hermano así que cuando tú salgas por esa puerta tú vaya y abrace a tu hijo y le hable del amor de Dios de lo bonito que estuvo aquí en este lugar para que la próxima vez él te acompañe y cuando tú des testimonio de Dios entonces esos hijos van a seguir tus pasos porque ya saben que tú estás en las cosas de Dios amén póngase de pie para cantar bendito sea Jesús póngase de pie vamos a cantar en el nombre poderoso de Jesús bendito sea Dios vamos a cantar este canto que dice así quiero que levante su puño derecho y usted se voltee hacia ese hermano que está a su lado a ver volteese 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 ponga su mano así mire su dedo así su dedo así mirando al hermano y dígale hermano no 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 así no toma un pésame así no dígale dígale hermano yo no me rindo aunque vengan pruebas yo no me rindo alce sus manos al cielo y díganlo conmigo yo no me rindo yo no me rindo yo no me rindo yo no me voy a rendir yo no me rindo ¿cómo dice? yo no me rindo yo no me rindo yo no me voy a rendir bendito sea Dios ¡arriba! yo no me rindo yo no me rindo dígale yo no me rindo yo no me voy a rendir yo no me rindo ¿cómo dice? yo no me rindo más fuerte yo no me rindo yo no me voy a rendir sihhh la pala la pala la pala la pala la pala la pala ¿quién vive y les vive? no no yo no me rindo yo no me rindo con el dedo así todos con el dedo así yo no me rindo yo no me voy a rendir yo no me rindo dígale yo no me rindo Yo no me rindo, yo no me voy a rendir Aunque tenga que pelear, pa' vencer ese gigante La lucha será constante, pero le voy a ganar Y le voy a demostrar que no me voy a rendir Yo no me rindo, ¿cómo dice? Yo no me rindo, arriba, arriba Yo no me rindo, yo no me voy a rendir Yo no me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo, yo no me voy a rendir Aunque tenga mucho hielo y me sienta desnotado Yo me levanto de nuevo, porque Dios está mi claro Y le voy a demostrar que no me voy a rendir Yo no me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo, yo no me voy a rendir Yo no me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo, yo no me voy a rendir Yo no me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo, yo no me rindo con la esperanza de que me gana mañana, voy a ganar la manta y no me voy a vestir, yo no me voy a vestir, yo no me voy a vestir, yo no me voy a vestir, aunque sea que yo quiero, yo no me voy a vestir, 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 Un grito de juzgó Pongan sus manos así Así Pongan sus manos así Ahora amiga ven conmigo Yo soy testigo del poder Por el milagro que me ha hecho en mí Yo estaba ciego Más ahora de la luz La luz divina que me dio Jesús ¿Cómo dice este pueblo? Yo soy testigo del poder Por el milagro que me ha hecho en mí Yo estaba ciego Más ahora de la luz La luz divina que me dio Jesús ¡Arriba! ¡Con las palmas! Más ahora de la luz Más ahora de la luz Yo soy testigo del poder Más ahora de la luz La luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, 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 nunca me ha dejado Más ahora de la luz 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 Ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de la prueba Jesucristo nunca me ha desamparado Dile, no, no, no Nunca me ha dejado, nunca, nunca Me ha dejado, ni en la noche oscura Ni en el día de la prueba Jesucristo nunca me ha desamparado Con la palma Alaba lo que vive Y un gritito de jubilón Alaba, 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 alaba No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de la prueba Jesucristo nunca me ha desamparado No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Ni en la noche oscura, ni en el día de la prueba Jesucristo nunca me ha desamparado Dale, dale aplausos a Dios Bendito sea Dios ¿Quién vive? ¡Bito! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Una vez Puedes sentarte Hace, a la luz Aproximadamente hace 10 años Que en mi país Estaba próximo para aprobar la ley del aborto Pero Nuestra iglesia se puso en pie de lucha Y al ponerse en pie de lucha Empezamos una batalla que no sabíamos Cuando íbamos a terminarla Pues Muchas personas estaban a favor del aborto Pero nuestra iglesia es grande hermano Nuestra iglesia es poderosa Y cuando nuestra iglesia se une Hay que escucharla Bendito sea Dios Así es el poder de Dios Y yo recuerdo que en mi país había entrado la noticia Un momento Muy triste Donde esa cuenta tenemos que dársela a Dios Y yo recuerdo que me uní con otro artista Que se llama Junior Arias De mi país República Dominicana Y escribí un canto que se titula Quiero vivir Este canto hablaba sobre el aborto O habla sobre el aborto Y yo recuerdo que nosotros grabamos aquel canto Para tratar de llevar Una voz de alerta Poniendo un granito de arena Para que aquello no fuera aprobado En mi país República Dominicana Y nos fuimos al estudio Grabamos este canto Las emisoras empezaron a programarlo Por todas partes Y ya teníamos en la radio Una voz de alerta En contra del aborto Y ese es el canto Que quiero compartir contigo En este momento Tú dirás Pero El aborto ¿A qué viene en este concierto? Porque estamos viviendo Y pasando momentos críticos Aquí en Estados Unidos Donde vivimos Donde el aborto Está aprobado en todas partes Y aquí también tenemos nosotros Que pelear esta Esta batalla Y tenemos que ganar Esa batalla hermano En el nombre poderoso de Jesús Este canto Siete meses después En una lucha con nuestra iglesia Este canto Fue de bendición Al igual que todas las luchas Que hicimos con nuestra iglesia católica Para que fuera Desaprobado La ley del aborto Siete meses después Recibimos la noticia De que No iba a haber No No iba A aprobar El aborto En mi país República Dominicana Y hasta el día de hoy El aborto Allá no está aprobado Cuando nos unimos Y nos ponemos Todos a una Para pedir algo Dios se encarga De todo Y quiero Cantarte este canto Que se llama Quiero vivir Quiero que lo escuche Quiero que le ponga Mucha atención Para que escuche el mensaje Para que tú seas vocero De lo que Hoy estoy cantando Y lo que dicen estas letras En este canto Bendito sea Dios Dale un aplauso Al Señor bien fuerte Espero que este canto Llegué a los corazones De aquellas personas Que buscan Eliminar Una existencia Quiero vivir Como vives tú Como juegas Como ríos Como saltas Como grita Respirar El mismo aire Que cada día Respiras tú Quiero vivir Creación de Dios Yo soy No interrumpan Con sus manos Lo que ya está formado Y aunque te parezca extraño Déjenme vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Como derecho Tu viste De existir No llegues a otro La esperanza De ser feliz Quiero vivir 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 Yo soy Me informan con sus manos Lo que ya está formado Y aunque te parezca extraño Déjenme vivir Quiero vivir Como vives tú Como juegas, como ríes Como saltas, como gritas Respirar el mismo aire Que cada día respiras tú Quiero vivir Como derecho tuviste de existir No niegues a otro la esperanza De ser feliz Quiero vivir Yo quiero vivir Aunque parezca absurda esta realidad Si tus días son oscuros Dios lo aclarará Quiero vivir 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 Dime un aplauso al Señor Gracias Señor Quiero vivir Quiero vivir Fuerte el aplauso para el Señor ¿Cuánto quieren cambiar? ¿Cuánto quieren cambiar para Jesús? ¿Cuánto quieren cambiar en esta noche? ¿Cuánto quieren cambiar en esta noche? ¿Cuánto quieren cambiar? Mira que Dios te ha dado la gran oportunidad La misma que debes aprovechar ¡Vamos al destino fuerte! ¡Vamos al destino fuerte! ¡Vamos al destino! Más fuerte Aún está ¡Vamos fuerte! Yo lo escucho La fuerte dice ¡Aún está! Mira que Dios te ha dado la gran oportunidad La misma que te ves a tropezar Aún estás al tiempo de cambiar Aún estás al tiempo de cambiar Mira que Dios te ha dado la gran oportunidad La misma que te ves a tropezar Aún estás al tiempo de cambiar Aún estás al tiempo de cambiar Mira que Dios te ha dado la gran oportunidad La misma que te ves a tropezar Dile para la venganza Dile para los que son Dile para Dios Dile para que sea el amor Mira que Jesús hizo corazón Hiciendo para tú Por esa realidad hoy vives tú Por esa realidad hoy vives tú Por esa realidad hoy vives tú Dime, dime Aún estás al tiempo Yo no escucho a este pueblo cantando diciendo Aún estás Mira que Dios te ha dado La gran oportunidad La misma que debes aprovechar A ver las mujeres Dime Aún Más fuerte las mujeres Mira que Dios te ha dado La gran oportunidad La misma que debes aprovechar Con la pala, con la pala A la galeta A la galeta Dale el aplauso al Señor Bendito sea Dios Puedes sentarte Bendito sea Jesús en esta noche Estamos contentos de compartir con ustedes en este momento de alabanza Todos estos cantos que hemos cantado aquí Están en las producciones que tenemos allá Tenemos cinco producciones donde tenemos avivamiento Música de reflexión Música de adoración Música de mariachi Y otras más Hay un gran especial hoy Y no es porque viene por ahí el bien en el negro Sino porque hoy es una noche muy especial ¿Verdad que sí? Así que los discos que tenemos allá atrás están Aún especial Te doy por quince Bendito sea Dios Porque ustedes son personas muy especiales Para el pueblo de Dios Para darle la gloria y la alabanza a Él Quiero compartir este canto que se titula El Ciego ¿Cuánto lo han escuchado aquí? ¿Nadie lo ha escuchado? Bueno, pues entonces Mejor todavía para que ustedes se lo aprendan Quiero que miren bien El mensaje que deja este canto Este canto está grabado a dúo con mi hermana Marita Garza Una mexicana En el cual hicimos un disco que se llama En tu presencia Donde un dominicano Pudo unirse con una mexicana Para cantar música mariachi Y la mexicana cantar música de merengue Bendito sea Dios Así que Este canto se titula El Ciego Porque a veces andamos ciegos Somos ciegos O nos hacemos los ciegos Y hoy quiero compartirlo contigo Quiero que le levanto un aplauso al Señor Al Señor El aplauso bien fuerte Bendito sea Dios Y vamos a escuchar este canto Tiene un gran mensaje Quiero que Mires bien Escuche bien el mensaje Que deja este canto Bendito sea Dios Otro aplauso bien fuerte al Señor Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba porque mi canto descansa en ti fuiste clavado en un madero y en una cruz moriste por mí yo soy el cielo que me negaba cuando Jesús pasó por ahí cuando gritaba junto al camino Jesús de misericordia de mí la gente agobía y relegaba de ver a quien ciego que estaba ahí y con más fuerza yo le gritaba Jesús de misericordia de mí yo soy el cielo que me negaba cuando Jesús pasó por ahí cuando gritaba junto al camino Jesús de misericordia de mí levanta el aplauso al Señor porque Dios tiene misericordia de nosotros fuerte el aplauso para Jesús porque en esa noche estamos proclamando su mensaje a través del canto bendito sea Dios y aunque estamos ciegos o somos ciegos estamos a los pies de él bendito sea Dios Jesús me dijo que tú quieres que haga mi vida entera la entrego a ti y haciendo todo puso en mis ojos y yo la vista la recibí yo soy el cielo que me negaba cuando Jesús pasó por ahí cuando gritaba junto al camino Jesús de misericordia de mí las maravillas y los milagros que mi Jesús ya manifestó Dios los muros los cielos ven y los caos andan y a los muros los hace hablar yo soy el cielo que me negaba cuando Jesús pasó por ahí cuando gritaba junto al camino Jesús de misericordia de mí Un aplauso al Señor Bendito sea Dios Y antes de despedirme Para dar la Creo que vamos a estar preparados ya Para dar la participación a los otros hermanos No me gusta ir sin Sin adorar a Dios Donde quiera que estoy me gusta adorar al Señor Y aquí vamos a adorar al Señor Quiero cantarte este canto Que se titula Adorarte Extiende tus manos así donde tú estás Dile Señor hoy he venido a adorarte Hoy he venido a glorificarte Y quiero adorarte en este momento Estoy en tu presencia para adorarte Y reconocerte Señor Jesús Cansado de caminar Para llegar a ti Contigo poderme encontrar Mis pies hinchados están No hay nadie que detenga este anhelo de adorar Adorarte 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 Con todo mi ser Adorarte a adorarte, a adorarte con todo mi ser. Adoramos a Jesús y adoramos a Dios. Cansado de caminar para llegar a ti, contigo poderme encontrar, mis pies y ya nos están en el andar. Y en la fatiga al mor de estos, no hay nada que desvíe en mi mirada y caminar. Nadie que detenga este anhelo de adorar. Adorarte, adorarte con todo mi ser. Adorarte, adorarte, adorarte con todo mi ser. Adorarte, alza tus manos al cielo y adoremos a la Rey de Reyes en esta noche. Adoremos al Señor en esta noche, hermano. Extiende tus manos porque cuando adoramos al Señor suceden cosas grandes. Adorarte, bendito sea Dios. Abre tus labios y dile. Adorarte, adorarte, adorarte con todo mi ser. Adorarte, adorarte, adorarte con todo mi ser. Adorarte, adorarte, adorarte con todo mi ser. Adorarte, adorarte con todo mi ser. Adorarte, adorarte con todo mi ser. Adorarte con todo mi ser. hora muy importante se han gozado en el concierto gozarse en las alabanzas de señores lo mejor que nos puede pasar verdad que si cuando tu experimentas el poder de Dios Gloria a Dios quien vive